...y entrecho lugar, ahí lo ven Pedro Mosquera. Ingresando al campo el número 24 y vamos a ver si se realiza también el cambio en el radio vallecano. Parece que sí, ha entrado Lás a la espera de saber quién se fue. ¡Ojo! ¡Gol! 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 Del Rayo Vallecano lanzó la falta, lanzó la falta. El equipo de Paco Gémez lo hizo Roberto Trasorras, gustó el balón justo enfrente de... ...el arquero del Getafe justo enfrente de Julio César. ...quien no atinúa a despejar, ahí lo van a ver. Y al final, entró la pelota dentro de la portería del Getafe. ¡Bueno! ...1 a 1. Empata el Rayo. ... ... ...